Alma verde, verde corazón La cena abierta al mundo Olviendo a creación Alma verde, verde corazón ¿Qué haces tú aquí? En el bosque de hormigón Deberías estar En tu mundo verde lejos de esta ciudad Allá, donde salta el venado Donde grita el jaguar Deberías estar En tu mundo verde lejos de esta ciudad Allá, en la cruza del viento Respirando tu paz Ave de mi ciudad En tu mundo verde lejos de esta ciudad